Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado por monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no va a ver nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado por monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Y esto fue Amigos, amigas, amigos, amigas En los años que fue un suspiro Este meterno musical de Chayos Grande Sería un penigualable Ahorita regresamos Quedan buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos Buenas manos, buenas manos, buenas manos Buenas manos, buenas manos, buenas manos, buenas manos